¿Qué son los controles preconcepcionales para las mujeres que están en estado de embarazo? O pérdida del producto que en este caso sería la gestación. Entonces nosotros como parte del AES Hospital de Inciso estamos implementando medidas desde el abordaje nutricional que es importante para las maternas, desde la corrección a nivel de hábitos saludables y también el asesoramiento y brindar protección al embarazo y a todo el proceso del embarazo como tal de la gestante. Y pues ahora vamos a hablar un poco más a profundidad de esto y les dejo el video que viene a continuación. Estar embarazada puede ser una de las experiencias más dichosas en la vida y también un periodo en el que usted necesita apoyo y buena atención. Los estudios demuestran que las mujeres que se sienten apoyadas por su pareja y su familia tienen menos probabilidad de tener ansiedad o depresión durante el embarazo. Los bebés también crecen más sanos cuando sus madres cuentan con una buena red social. Su plan de atención prenatal empieza desde que usted trata de quedar embarazada y tener una buena atención desde el comienzo es muy importante para usted y para el bebé. ¿Cómo empezar? Mis pacientes descubren que ir a todas sus citas prenatales y del laboratorio les ayuda a tener la certeza de que sus bebés están desarrollándose bien y que todo marcha en orden. Vaya a las clases y a las citas prenatales con su pareja y juntos vean videos o lean artículos sobre la crianza de los hijos. ¿Sabía usted que su bebé puede reconocer diferentes voces mientras está en el vientre? Por eso es bueno que su familia le hable. Acuérdese de cuidarse adecuadamente. Coma alimentos bien balanceados. Manténgase físicamente activa. Y tome mucha agua. Disminuya la cafeína. Y si fuma, bebe o consume drogas, absténgase de inmediato. Hable con su pareja. El apoyo mutuo puede hacer de esta época una de las más felices de su vida. Nosotros tenemos los recursos en el Internet para ayudarle. Como artículos, videos y fotonovelas.